¿Por el hurto agravado? Cristian Pinchi Sandoval es el nombre de la persona que fue detenida en un operativo policial, quien tiene una requisitoria vigente por el delito de hurto agravado, solicitado por el juzgado de Alto Amazonas, Yuri Maguas. Hugo Paul Juárez Muñoz, jefe de la Unidad de Servicios Especiales, manifestó que por disposición del comando de la 11ª Macro Región Policial San Martín, se realizan operativos permanentes cada fin de semana, mientras que los operativos comunes se desarrollan en cualquier hora del día, para atrapar a personas que están al margen de la ley. Por disposición del comando de la 11ª Macro Región Policial San Martín, se ejecutó un operativo policial, poniendo también en discusión el plan de la orden de operaciones de Amispa 2023, donde tiene por objetivo realizar operativos en diferentes lugares, por espacios y tiempos reducidos. El día ayer hemos estado en tres jurisdicciones, se culminó en las jurisdicciones morales, donde se ha logrado intervenir a una persona quien presentaba registro de vigente, la persona de Pinchi Sandoval Cristian Martín. Él estaba solicitado por el juzgado de Yuri Maguas, el delito era hurto agravado. Se puso a disposición de la policía judicial de la de Vingli San Martín, para que continúe con la diligencia de ley. ¿Cuánto es el tipo de operativos que se están realizando, megaoperativos? Hay una disposición de los días jueves al día domingo, me parece. ¿Dónde están los resultados? Sí, los megaoperativos se realizan los fines de semana, pero los operativos policiales se realizan durante todo el día en diferentes horarios, en diferentes lugares. Esa es la disposición con la finalidad de poder conocer qué personas se están transitando acá en Tarapoto. Los megaoperativos son de control de identidad, de tránsito y otros que se requieren. ¿Cuánto, hasta la fecha, aproximadamente, cuántos requisitoriados se están dando, aproximadamente? No tengo el dato en este momento, sin embargo, los megaoperativos y operativos siempre se dan resultados positivos, ya que se pueden intervenir a personas con requisitoria, también vehículos solicitados por una autoridad. Hacemos control de identidad también a las personas extranjeras y todas son las diligencias, como les repito, de ley. ¿Cuál es la reacción de la población en general ante estos operativos? La relación de la ciudadanía nos está apoyando bastante, saben que conocen que la policía estamos haciendo denomados esfuerzos para poder brindarles mayor seguridad. Dijo que la finalidad de los megaoperativos también es prevenir hechos ilícitos donde ciudadanos puedan estar inmersos. Finalmente, instó a la población en general a seguir confiando en sus autoridades que vienen trabajando por el bienestar de la ciudadanía. Hay situaciones en que se presentan, que preguntan, pero sin embargo, nosotros orientadores y cuando se ve la norma siempre le damos un buen trato y le hacemos conocer el motivo del operativo policial. ¿Cuánto, no solamente es un solo lugar, se desplazan porque se está a par de la jurisdicción? Sí, podemos hacerlo en cualquier lugar, podemos hacer el lavando en Chilcaio, en Tarapoto, en coordinación con los comisarios donde posiblemente se podrían solicitar un definitivo y también viendo que el operativo se realiza en una zona segura, ya que es para intervenir vehículos policiales y para, por la finalidad, no ocasionar un accidente de tránsito. Comandante, este tema no solamente es para capturar registroreados, sino también para prevenir hechos delincuenciales que en algún momento se pueden dar, porque hay sujetos que vienen fuera de la región y otros que son extranjeros. Sí, los medios operativos policiales y los medios operativos policiales son con la necesidad de prevenir, neutralizar y contrarrestar cualquier incidente penal. Desde que intervenimos una persona ya estamos conociendo de dónde es, si tiene una requisitoria, también el vehículo que está transitando, porque ahí también en el momento en que lo hacemos en el operativo se encuentra el personal de la sección de ruedas de vehículos que está verificando el campo numérico, el chasis y otros. Y en todo caso también está el personal de tránsito. Si se infringe el reglamento de tránsito, se le impone la prenda respectiva y en su defecto se pone en posición de la comisaría del sector para que continúe con la dirigida de México. Finalmente, el llamado a la población es su oportunidad. El llamado a la población es que sea por fin de su policía, que tenga confianza de que hacemos todos los esfuerzos para poderles brindarles la seguridad y que puedan desarrollar sus actividades cotidianas normalmente. Y que tengan la seguridad de que todos los efectivos policiales estamos cumpliendo nuestra labor de tal manera que las familias y los ciudadanos se sientan, como repito, seguros. Gracias. 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 Gracias.